Muchísimas gracias, pues... ¡Otra uña, pues! Gracias, parte. Buenas noches. Comento. Bueno, muy buenas noches. Quiero agradecerles por estar acá. Queremos darle una sorpresa también. El cumpleaños es de la banda, pero el regalo es para ustedes. Este proceso de 10 años de búsqueda, de lucha, porque la verdad es que tratamos de aprovechar la tarima para hacer un poco de denuncia, de agobía, de revuelta, de lo que nos alcanza, porque al monte no lo vamos a tirar, pero con esto tratamos de ayudar. Entonces, en este proceso se han vinculado muchas personas y queremos agradecerles a todos los que en algún momento nos han dado el espacio para hacer esto. Que nos lo soamos, que nos vamos a bailar, pero que ninguna canción de incoherencia es una canción feliz y hermosa. Salvo esta que vamos a estrenar hoy y que nos enseñó en el proceso que la redentía, la rabia, también se puede hacer festiva. Y para eso nos conectamos con un grupo de mujeres espectaculares que hoy les vamos a presentar. Que nos van a dar más ánimo para esto, que nos ayudaron a repensarnos muchas cosas y que escribieron esta letra que nosotros simplemente acompañamos. Entonces, ¿ya? Una línea, por favor, antes de poder mirarla. Una línea. Les pedimos que por favor entiendan, Pingu no toma. Y hoy está vuelto mierda. ¡Se le nota! Apodrido, apodrido, igual dicen que no, apodrido. Y yo, que voy de borracho, porque estoy sobrio. Hola, hola. Hola, hola. Bueno, vamos a empezar diciendo, vamos a ver. Vamos a comprometernos con la lucha. Activistas, 100%. ¿Qué tal vez? Hicimos un ensamble, y salió este tema con el que vamos a abrir. Así que, les pido que les sigamos con la mayor energía, con un gran aplauso. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Señor, y señores con ustedes, ¡Pastamora! ¡Nos survived! ¡No! ¡No! ¿Listo? ¡No! 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 Bueno, muy buenas gracias a todos y a todas! ¿Cómo están? Les saludamos de Tamponas y Surretas, una colectiva feminista de aquí en la ciudad de Cali. Queremos darle un amoroso saludo a la banda Tolerancia que está de cumpleaños. Bueno, vamos a contarles que esta banda de manera amorosa nos recibieron y construimos una canción muy bella en homenaje a las mujeres que luchan de manera colectiva, que se puede construir en colectivo. Le queremos decir también que la colectiva Tamponas y Surretas sale a las calles con sus gritos, con sus voces, con sus tamboras llenas de rebeldía a luchar por los derechos de las mujeres y las niñas. Pero también a construir y aportar a construir un mundo más justo y equitativo. Les damos las gracias por estar aquí. Esperemos que disfruten esta canción y que la compartan luego. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gente que no se me olvide, que en Puebla no se grite carajo! Bueno, yo no tiene que ser una reunión de amigos y amigas, y de gente que aquí va a construir tolerancia. ¡Van a ir subiendo, parceros que se han acumbido! Ojo que con este tema, por esa canción, queremos recordar y anunciar, las niñas están perdiendo en el distinto. Niñas que se las llevan y nunca regresan. ¡Chao! ¡Acabó y fue dos camisetas hoy! ¡Aplausos! ¡Acabó y fue dos camisetas! y 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 no nos malinterprete no estamos clamando venganza queremos la paz total pero nunca nunca se nos puede olvidar nunca se puede repetir y 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